Música Los recursos naturales del Parque Nacional Zaslaya son diversos. Entre los principales están las fuentes hídricas en las que destacan los ríos Labú, Sansan, Tangli, El Tigre, Guani Alta, Huasmac, Huaspuco, los que desembocan en la cuenca del río Prinzapolca. Los ríos Amaca y Amaaca Macao que desembocan en la cuenca del río Coco. Además, encontramos los ríos Illaz y Kun que desembocan en la cuenca del río Grande de Matagalpa. Los ríos fluyen de forma constante y su caudal varía muy poco, ya que las precipitaciones se mantienen durante casi todo el año. Además, el agua es de buena calidad. El Parque Nacional Zaslaya se encuentra en una posición geográfica que adquiere relevancia a nivel regional, por formar parte de la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de Bozaguás, que a su vez forma parte de la Reserva de la Biósfera Transfronteriza, corazón del Corredor Biológico Mesoamericano. Entre Nicaragua y Honduras, cuya característica principal es la conectividad ecológica ininterrumpida de los ecosistemas presentes en las cuatro áreas protegidas denominadas Reserva de la Biósfera de Bozaguás en Nicaragua, Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biósfera Tahuaca y la Reserva de la Biósfera Río Plátano en Honduras. Este espacio geográfico constituye una de las 11 áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en Centroamérica. Su clima es de tipo húmedo, tropical. La estación lluviosa es prolongada, con una pluviosidad que varía desde los 1.800 milímetros a los 2.800 milímetros anuales. La estación seca corresponde a los meses de febrero, marzo y abril. En este impresionante parque nacional predomina el Bosque Verde, compuesto de especies de latifoliado que en los sitios donde se mantiene el bosque primario, se está en presencia de selvas vírgenes, cuya fauna silvestre y flora es abundante en especies. Posee un ecosistema que alberga especies de importancia para la conservación de la biodiversidad, entre ellas fauna arbícola, como las tres especies de monos que hay en Nicaragua y los perezosos. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Marena, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.